Buenos días de parte de la Alcaldía Municipal en cabeza del Dr. Hugo Fernando Arce, Secretaría de Planeación, Equipo de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Itinerante, traemos para hoy títeres. Perro Callejero de Alexandra Garibald. Había una vez un perro rojo. Vivía en la calle, a base, zarpazos y dentalladas, la gente decía, es un perro mal. Era un perro café, café de ira, café de quemadura. Un día, cerca de la basura, apareció alguien, el perro café gruñó sonoramente, dispuesto a atacar. A ti te pasa algo raro, dijo la niña tranquilamente. No le tiró piedras, no le gritó para que se fueran, no le lanzó patadas, se quedó ahí. Al día siguiente, volvió, la vio llegar desde lejos y caminar hacia, haciendo equilibrios por el bordillo de la acera. Ella no lo miraba, se me caigo, si me caigo es que era malo, si no me caigo es que no eres malo, dijo en voz alta. Andaba en puntillas, con los brazos muy abiertos, ligera, con la mirada al frente y la barbilla alta, y no, se cayó. Al día siguiente, ahí estaba de nuevo, con una pelota que lanzaba y que rebotaba, pum, pum y pum. Y seguía la pelota con los ojos, sintió el sabor del caucho en la boca, la necesidad de traerle la pelota que lanzaba, las ganas de jugar con ella, pum, pum. Pero no se movió, permaneció como una estatua hasta que se fue. Al día siguiente, ella no vio, fisgoneó por el callejón, persiguió a unos rodeadores que andaban por ahí, escarbó la tierra, masticó porquerías. Dormito, arcurrucado, retomó el curso de su vida. Al otro día, tampoco la vio, pero vinieron unos perros vagabundos, hurgaron en la basura y marcaron su territorio aullando, pulando y gruñendo. Y uno de ellos vio al perro café, se abalanzó sobre él, dispuesto a matar. Intentó morderlo y espellajarlo, pero el perro café no reaccionó. Solo gruñó un poco. Débilmente, ya no tenía el sabor de la sangre en la lengua. Al día siguiente, el perro café abandonó su callejón. Caminó durante mucho, mucho tiempo. Hasta allí, justo al borde de la acera, cuando cerró los ojos, le pareció que su ira se la estaba llevando el riachuelo de la cuneta. Al día siguiente, el viento soplaba fuerte, unas contraventanas se cerraron del golpe, pum, pum y pum. El viento jugueteaba, entrenando y saliendo. El perro café se detuvo de repente, se quedó inmóvil unos instantes. Sintió que se despertaba por dentro. Pum, pum. Se fue corriendo. Salió de la ciudad, siguió su instinto, corrió durante mucho, mucho tiempo sin darse la vuelta. Dejó tras de sí sus heridas y su vida de antes. Cuando al final se detuvo, la niña estaba ahí. Ah, mira quién está aquí. Te estaba esperando debajo de su gorro, un mechón de pelo, flotaba con el bien. Un pelo café, café de terciopelo, café ardiente, café vivo. Siendo así, este cuento de títeres, esperamos verlos a la próxima. Hasta luego.